Gracias a nuestro control, buenas noches, como le va, buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia, un mega saludo para todo el mundo en diferentes lugares, un saludo religiantes con la ciudad de Cali, Cali, buenas noches en Medellín, buenas noches, Girardot, buenas noches, Bogotá, resto del mundo, un saludo bien grande, bienvenida a toda la gente linda, hoy hablamos un poquito de diferentes temas, ingresando a varias situaciones, se abre la puerta económica de Colombia, venga, esto es algo que vio ocurrir hace muchísimos años, ahora hay pre-acuerdos de tratado de libre comercio con una cantidad de países impresionante, tarde, de verdad, este tipo de cosas se demoraron mucho, China, Corea, Unión Europea, países suramericanos, debería existir una sola comunidad económica en el mundo, pero bueno, eso tiene que ver para que los ricos sean más ricos y los pobres comiencen a pensar en ser ricos, ese cuentecito acá, las pobres son más pobres, mentira, el pobre no existe más que en el concepto mental de la pobreza, cuando un pobre juega un chance es porque quiere ser rico, fácilmente, pero si se propone ser millonario trabajando, exigiéndose, pues va a lograr llegar muy lejos, ese cuentecito es que a mí no me dan la oportunidad, porque siempre tenemos que esperar que me den la oportunidad, yo busco las oportunidades. Los países se levantaron tarde, la crisis económica del mundo todavía está en veremos cuando debía existir este tipo de tratados de libre comercio, es más, nunca debió existir una limitación al tratado de libre comercio, debió existir desde siempre el intercambio comercial. Un saludo para toda la gente linda, bienvenidos, se abre una puerta gigantesca a oportunidades. El oráculo dice que vienen cosas aleatorias, ya estamos a los 22 grados de Tauro, lo cual quiere decir que ya falló la profecía de Nuestra Damos cuando dijo que a los 20 grados de Tauro pasaría algún desastre, solamente el terremoto de ayer y algunos temblores de hoy, pero ya estamos en 22 grados, o sea que ya la situación no es. 20 de Tauro no corresponde al 20 de mayo. Son dos cosas muy diferentes, cuando se sale un poquito de astrología, pues cada signo zodiacal tiene 30 grados, él hablaba del día del grado 20 de Tauro, el sol en 20 de Tauro, ya pasó. Y el domingo será 28, 28 grados de Tauro. Bueno, en 500 años puede llegar a ocurrir ese mínimo cambio. Un rascacielos dará que hablar esta semana, una serie de situaciones, la muerte de personas importantes, seguirán ocurriendo, pasarán algunas cosas raras y bueno, nos preparamos para el eclipse. Nunca pasan las cosas durante el eclipse, pasan antes o después, pero durante el eclipse la situación como que se margina. Un paréntesis de este tema un momentito. Estamos haciendo una locura en Wicca durante estas noches de cuarto menguante, que tiene como injerencia un efecto a nivel de energía. Nosotros dentro de nuestra posición de la vivencia, la educación que hemos recibido a través de nuestra juventud, etcétera, este tipo de temas han sido marginados por una sola y simple razón, por la iglesia. La iglesia condena todo este tipo de cosas, condena todas las opciones, condena todas las oportunidades, condena todas las posibilidades, que hay que dejarle supuestamente al libre albedrío de no sé quién. Recordemos que las cometas que se elevan en otoño eran prohibidas, ¿no? Porque nadie podía tratar de llegar al cielo, porque eso era herejía. Eso eran dominios sagrados, que era un irrespeto. Pero hoy la ciencia nos habla de energías. Mira, para todos los oyentes, la ciencia de la farmacéutica empieza a entrar en un conflicto entre los laboratorios de farmacéutica, que quieren inventarse una cantidad de productos, que son los directos responsables, que el mundo diga, hombre, vamos a cambiar el problema de la adición que tiene mucha gente, y vamos a construir químicos, como para solventar situaciones. Y las farmacéuticas son macronegocios multimegamillonarios, que se han dedicado a producir una cantidad de productos para una cantidad de enfermedades que probablemente no existan. Un gran grupo de biólogos, etnólogos, expertos, acaban de descubrir, como lo presentó un canal de televisión el fin de semana, que la gran mayoría de médicos alópatas están comenzando a interactuar con médicos homeópatas y médicos naturistas para crear otro tipo de medicina alternativa basada única y exclusivamente en el tratamiento de enfermedades mediante los elementos de la misma naturaleza, lo cual debería ser así. Entonces comienza a ser una publicidad, y existe una publicidad gigantesca, de lo que muchas veces hemos hablado en la radio, como los mismos productos de la naturaleza son un coadyuvante para curar y sanar enfermedades de todas las especies. ¿Por qué cree usted que un gato que tiene una enfermedad digestiva come pasto? Bueno, porque el pasto tiene unas propiedades curativas, muchas, muy altas. El pasto lo transforma la vaca en leche. Bueno, y hay una cantidad de cosas así por el estilo. Y a mis amigas, a mis amigas, que a mucha gente no les gusta, dicen que son los animales más asquientos, o los insectos, se acaba de descubrir que las cucarachas poseen el mejor sistema de antibióticos que el ser humano pueda imaginar. Y obviamente hay razones para ello, ¿no? La cucaracha habita en sitios supremamente sucios, infestados, infectados, y nunca es enferma. O sea que tiene que tener una capacidad de manejo de todas las bacterias. ¿Por qué? Porque posee un antibiótico natural tan poderoso que sería la cura para muchas enfermedades que son creadas por bacterias. Y existiría la posibilidad que de igual manera puedan encapsular los virus para que los virus no ataquen. O sea que tiene unas cualidades medicinales impresionantes. Hablamos de energía. Amigo mío, si hablamos de energía, ¿por qué esa energía no actúa sobre los humanos? Porque la misma energía de la naturaleza también actúa en nosotros, solo que en nuestra libertad negamos a la naturaleza la posibilidad de hacerlo. Dicen, amigo, con el que tomamos chicha en las rocas que un día llegó el patrón de una finca y le dijo a sus trabajadores, hombre, yo me voy de viaje. A usted lo dejo encargado de cinco denarios. Mire a ver cómo se pone a trabajar. A usted le doy cuatro, a usted le doy tres, a usted le doy dos y a usted le doy un denario. El que tenía cinco denarios y el que tenía tres se unieron. Hermano, montemos un banco, prestamos de plata, prestamos denarios con intereses, ganamos intereses, con los intereses nos dedicamos a comprar productos, los vendemos, con la venta de los productos, la ganancia de los intereses, la ganancia de los productos, crecemos. El que tenía, eso lo hicieron y el que tenía cinco y tres. El que tenía cuatro denarios se dedicó a trabajar en la finca Raíz. El que tenía dos denarios montó una empresa de lácteos. Y el que tenía un denario dijo, no, a mí me da pena con el patrón, yo mejor cojo y lo entierro. Cuando llegó el patrón años después le dijo, venga para acá, hagamos cuentas. ¿Qué hizo? Llamó el de cinco denarios. Mi señor, me uní con el que tenía tres denarios, así que completamos ocho, los empezamos a prestar a intereses, con los intereses empezamos a trabajar la plata y hemos trabajado, te devolvemos tus cinco denarios más quince denarios de ganancia y nos quedamos con quinientos denarios. ¡Oh, wow! Son unos bravos para los negocios. ¿Qué negocio montaron? Un banco. ¡Qué bien! Era de imaginar. Luego el que tenía cuatro denarios, mire, patrón, me puse a trabajar en finca Raíz apoyado en el banco de los que tenían cinco denarios. Aquí le devuelvo sus cuatro denarios más cincuenta denarios y me gané quinientos denarios. ¿Sabes que el negocio de la finca Raíz a crédito da mucha plata? ¡Qué bien! Lo felicito. El que tenía dos denarios le dijo, no, mire, yo trabajo más de otra manera, trabajo con la gente, monté, compré ganado, compré terneros, tengo una fábrica de lácteos, distribuyo, aquí le devuelvo sus dos denarios más diez denarios de ganancia y me gané trescientos denarios. Pero tengo una fábrica para venderle leche a los que compraron las casas y a los que tienen el banco, etc. Y llegó donde el que tenía un denario. ¿Y usted qué hizo? Viste a ver, mi señor, tuve miedo de ti porque sé que cosechas donde no sembraste. Yo guardé el denario y aquí te lo devuelvo. El patrón le dijo, ¿sabe qué, hermano? Usted sí es una caspa, malo, negligente, pobre, sin capacidades, sin actitud para trabajar. Usted no sirve para nada, hermano. ¿Sabe qué? Se va, chaito pues, y cogió todas las cosas y la finca que tenía ese empleado y todo lo que tenía y se lo entregó al que tenía cuatro denarios. ¿Qué fue el que más plata ganó? Con su cuento, las inmobiliarias, pues es que los otros se ganaron quinientos denarios en un momentico y este ya se había ganado cuatrocientos y todavía le quedan como veinte años más de ganancia. Entonces los demás le dijeron, oiga, pero eso no nos parece justo, pues el que no tiene nada pierde todo y el que tiene más, pues usted fuera de eso lo premia. Mi amigo con el que tomamos chicha de las rocas muy justo les dijo, porque al que tiene más se le da más de lo que tiene y al que no tiene se le quita hasta lo poco que posea. La lotería europea pagó más de ciento treinta millones de euros. ¿Quién cree que se ganó la lotería al final del año pasado? Cuatro empresarios que ya tenían más de mil millones de euros de ganancia. Pues usted que un día los cuatro empresarios se fueron a tomar así un trago social y cada uno compró diez billetes de lotería. Pues al que tiene más, pues esos tienen la plata para gastar en lotería. Pues obviamente más oportunidades. El dueño de, el dueño de Dubái, el jeque, ese tipo llega y se va a hacer un viaje a Estados Unidos y la Mercedes Benz antes de que llegue a la tierra de Estados Unidos le dice qué carro quiere que le regale. Y sucede que el jeque llega a Estados Unidos y se sube a un Mercedes Benz tan solo tres minutos y ya se lo regalaron. Tiene más de 15 mil carros, último modelo de obsequio. Oiga, ¿y por qué le regalan tantos carros al jeque y uno anda a pie en Transmilenio? Porque es que el tipo tiene tanta plata que podía comprarse todas las fábricas de autos del mundo. El jeque árabe, el dueño de Dubái, por favor. Pero, ¿qué ocurre cuando la Mercedes o cualquier otro tipo de vehículo dice el jeque fulano de tal el hombre más multimegamultimillonario del mundo se subió a un Mercedes? A que todo el mundo quiere comprar el mismo carro, ¿no? Costo-beneficio. El tratado de libre comercio es una muy buena oportunidad, no para que los ricos se hagan más ricos, que hay chévere que los ricos tengan más plata. Me parece genial, me parece bueno, me parece bien que la gente se esfuerce por conquistar más metas. Y alguien dice no, es que los pobres van a ser más pobres. No. Me parece bien que haya la oportunidad que si los ricos pueden ser más ricos, los pobres pueden ser ricos. El asunto es que le pongan ganas a cuento. Que la economía tiene cosas que están mal. Bueno, la economía tiene una serie de bemoles, no hay un techo económico máximo, llegará el día en que esto es como el juego de tío rico o hágase rico y una persona terminará siendo el dueño de toda la plata del mundo. Al paso que va esto, pues será así. Pero para que eso pase, pasará muchas cosas. Tratados de libre comercio este año serán multi internacionales, no solamente con Estados Unidos, con Corea, China, Japón, países suramericanos, bueno, se abre esa puerta, ¿no? El dinero llama, la plata llama, usted estudia porque quiere conseguir un buen trabajo, usted trabaja porque quiere conseguir un buen ingreso, usted quiere tener buenos ingresos para darse gusto, para vivir cómodamente, para vivir sin estar tan estresado, tan, esa coyuntura económica de presión, es muy jarto cuando uno debe plata y lo llaman a las 5 de la mañana le mandan mensajes al celular, su tarjeta de crédito lleva 18 días vencida. Señor, lo llamamos del departamento jurídico de cobranzas de tal entidad, usted tiene una, un retraso de mora de 18 días y todo el día lo llaman y todo el día le escriben y le quitan la luz y le quitan el agua y el teléfono, de nada, ¿no? Y cuando le pasan una serie de eventos, oiga, no se pudo hacer mercado, no hay arroz, no hay papa, no hay comida y si no hay comida hay muchísimo menos lo del ácido personal y le toca coger el cepillo y apretarle el frasquito de crema a ver si le saca el último centímetro y si se le llega a ocurrir que le llegó aquello, qué problema, ¿no? Llegar a la oficina, oiga, no es un favor, tiene una y tiene que pedirle a cinco amigas de a una a ver si completa cinco para los días, tenaz. Eso es lo que pasa y uno se da cuenta de muchas cosas de eso, así mucha gente diga que no, ¿por qué le da risa? A ver, ¿por qué le da risa? Bueno, entonces ocurre que nuestra mente se polariza en ello, en lo negativo. En lugar de proyectarnos, de tener una apertura, de ser el que tenía cuatro denarios, venga yo invierto, venga yo trabajo, venga yo construyo, todo el mundo trabaja por estar bien económicamente, todo el mundo estudia por lograr un ascenso en su trabajo, por lograr una estabilidad de vida futurista, un máxime cuando está pasando en el mundo ahora algo bien curioso, las nuevas leyes como acaba de salir la nueva tributación en España, se va a llegar al extremo que en el mundo, en el planeta Tierra, casi todos los países van a pensionar a los trabajadores, si es hombre a los 68 años, si es mujer era a los 65, antes eran mil semanas, ahora hay mil 300 y eso va como para que siga creciendo la cantidad de semanas, prácticamente es una situación muy incómoda, ¿por qué? porque una persona trabaja tantos años, llegó a los 68 años con una mano de trabajo tenaz para una tensión muy pequeñita y eso a duras penas se la puede recuperar, que le va a alcanzar a disfrutar cinco años de su vida, cuando llegó a los 75 años se murió de cansancio, que es injusto que oiga, esa pensión va a quedarle a gente que nunca trabajó, a los herederos, y bien lo dice la abuela en su dicho popular, nadie sabe para quién trabaja, entonces la viuda se volvió a casar y el nuevo esposo se gana y disfruta la pensión del primer esposo que se murió de viejo y de cansado, o a la inversa, ¿no? no debería existir la pensión, debería existir desde el principio un proyecto de vida, vivienda, que todos los pensionados tuviesen una urbanización de descanso, patrocinada por ellos mismos con lo que uno va pagando de pensión, mire, vamos a comprarnos un lote ni el tenaz en Adapoyma, en Tierrita Rica, son urbanizaciones de 1500 apartamentos, nunca son propiedad de ninguno, pero cuando usted llega a la pensión puede disfrutar de 10, 15 años en ese apartamento que usted mismo ayuda a pagar, como si fuera un hotel, ¿no? para eso invierto este platito, bueno, pero eso es un pensamiento diferente. Cuando llega una determinada fecha así como la energía de los insectos que ayuda a curar enfermedades, llega este momento de energía cósmica que nos ayuda a que la energía económica, la energía que produce el costo-beneficio en la naturaleza o la ganancia actúe más. Muchos oyentes fueron a Yahuica, mañana continuamos porque la idea es que los ganadores sean más ganadores y los perdedores comiencen a pensar en ganar. Este es un ritual de unificación de energía. Solamente para la gente que diga, hombre, yo quiero mantener una estabilidad económica, quiero tener un trabajo, quiero proyectarme, quiero estabilizarme, quiero lograr determinadas cosas, venga, me voy a unir al bus de esa corriente de energía, ese billete se lo devuelvo en el solsticio del verano 21 de junio. Debe venir con su nombre, ¿a quién va a ir esa energía? A fulano de tal. Si no tiene un nombre, pues no va para nadie. Es para que usted sienta la fuerza, el poder, la energía que llega a ese tipo de cosas. Amigo mío, este es el equivalente que todos nosotros somos una tierra abonada y este tipo de energía es la semilla que riega el sembrador para que todo el mundo y todo el terreno prospere. Invitación mañana a todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia en todas las sedes en Bogotá, Cali, Medellín, Girardot, para que lo intente y comencemos un poquito entre todos siempre que se hace este ritual colectivo. Le decía a algunos oyentes, Omar, ¿qué fue lo que pasó con la escoba? ¿Cómo se rompe un invierno de esa manera? Que según la meteorología el invierno iría azotando toda la gran parte de Colombia hasta mediados de junio. y hemos tenido unos días soleados impresionantes. Las lluvias se alejaron. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver eso? Yo puedo decir que una persona y este programa se lo hablo exclusivamente a usted. Puedo decirle que usted una noche que hicimos eso dijo hombre, yo voy a levantar la escoba por molestar. y se dio cuenta de esa fluidez. Cuando una persona lo hace y otra persona lo hace generamos una carga de energía y al igual que alejamos las nubes podemos atraer la fortuna. Ese es el poder que existe en esto cuando las mentes nos unificamos en una armonía y ahí está el secreto. El secreto de una familia para progresar cuando todos dicen vamos a meter el hombro vamos a trabajar y cada uno aporta. Esa familia se dispara. Mañana comenzará todo el mundo a comprar todos los productos 5700 productos empiezan mañana a no tener aranceles en el país. Voy a dedicarme a otro tipo de negocios. De verdad Wicca para mí no es un negocio pero me voy a dedicar a un negocio que es una boutique. Perfumería zapatos calzados ropa deportiva relojes deportivos cámaras fotográficas etcétera etcétera que se van a traer de Estados Unidos bueno venga cero aranceles tenemos posibilidades. Nuestro amigo Alex en Cartagena le van a desembarcar 5 containers lo supo hacer eso es inteligencia los pidió 20 días antes del tratado de libre comercio antes tenía que pagar una cantidad de plata ahora llegan y no pagan nada no pagan aranceles y se ganó una platica grande bien por él bien por su señora felicitaciones a la esposa de Donales en Cartagena que por favor coma manzana licuada con leche porque están embarazos para que la piel del bebé se ponga así súper divina nada de peleas usted dedique hacia allá a disfrutar de las playas a relajarse a darle vida a su bebé el heredero de la fortuna que va a tener Donales porque el que tiene más plata se le da más de la que tiene y el que no tiene pues qué pena levántese a pedir fiado y ya nadie le fija vaya al banco a pedir un préstamo no los bancos le prestan al que tiene plata tiene casa de 200 millones tiene hipoteca tiene no sé qué una persona sin un peso pues no le presta al que tiene más se le da más tenemos una oportunidad de comenzar a tener más mañana invito a todos los oyentes a WIC a la escuela maija nos queda un día mañana y pasado mañana en una noche de cuarto menguante invitación para toda la gente en las diferentes sedes hoy es un momento es un hito en la historia esto va a marcar un cambio en los próximos 10 años y en la próxima proyección económica de Colombia venga le cuento rápidamente antes de irme para el break está llegando europeos americanos todo el caquetá villavicencio toda la zona del tolima todos estos sectores boyacá y esta gente está llegando a comprar toda la tierra posible fanegadas y fanegadas de tierra ¿por qué? porque ellos dicen el único país que va a mantener la tierra agrícolamente hablando en el futuro se llama Colombia hay que invertir en tierra eso da plata vámonos para el break y la aparece cuando